Corre peligro mi vida, pero aún así no le aflojó Me gusta la adrenalina, son mis mayores antojos Y yo me sonrió de la vida, siendo vendados mis ojos Corre peligro mi vida, pero aún así no le aflojó Me gusta la adrenalina, son mis mayores antojos Y yo me sonrió de la vida, siendo vendados mis ojos Y una teca temperano, un trago bueno en invierno Un suspiro y me levanto, un cigarrón pa' los nervios Pa' descansar en el rancho, y ahí es donde me entretengo Por mi herramienta en la mano, me gusta más el cinto Con el caballo arrendado, si sumas tres con el cinco En el parque hay ocho tiros, para los que anden de brinco